Se nos ha pedido hacerle un llamado a quien corresponda de la alcaldía municipal, ya que aquí en la colonia Palmira se presenta un problema. Esta es una calle donde debían de hacer el alto, pero el problema está en que quien colocó los rótulos los colocó demasiado cerca y en una forma en que no se mira. Por eso vemos como muchos conductores llegan hasta la boca calle y no hacen el alto, simplemente continúan. Aquí ya se han presentado varios accidentes debido a esto. De que el rótulo, como usted podrá observar, lo tapa el rótulo anterior, que dice que es prohibido doblar a mano izquierda en este caso. Pero aún así hay personas que lo hacen y no les importa que exista esto. El problema está en que hay que buscarle la forma de reparar esto. El problema está en que hay que buscarle la forma en que la gente entienda de que aquí debe hacerse un alto. Mientras no se haga eso, seguirán continuando accidentes en esta zona debido a que las personas no se dan cuenta de que existe este rótulo o este alto debido a la forma en que fue colocado y eso hace que se provoquen lo que son accidentes de tránsito. Así que el llamado que se hace a las autoridades correspondientes para que hagan lo que corresponda. Yo recomendaba hacerle un doblez a este alto para que se pudiera ver como que fuera una mano que está asomando. Sería una sugerencia. Pero serán las autoridades correspondientes las que podrán resolver este problema de el alto que hay en la colonia Palmira y que no se mira debido a que alguien colocó un rótulo anterior y más bien tapa lo que es la señalización. Por eso vemos como muchos nos respetan y cruzan sin saber de que están cometiendo una falta. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. ¡Gracias!